La tauromaquia, esas máscaras, cómo se dio esa fusión, ¿no? Y veíamos justamente a estos rostros, ¿no? Con rasgos europeos y los penanchos, ¿no? Y también, ¿verdad? Estas celebraciones son muy arraigadas también en España. Y aquí también encontraron eco, ¿no? Y esta niñez, como todos, tenemos un gran legado, una gran herencia. Entonces, vamos a ver este otro video de Cacáxtla para ubicarnos. Estoy teniendo este panorama. Turismo cultural del INE. En territorio tlaxcalteca, donde hace cerca de tres décadas ocurrió uno de los descubrimientos más notables de la arqueología en México, se ubica Cacáxtla, lugar donde muere la lluvia en la tierra. Con sus murales maravillosamente conservados, que muestran deidades de aspecto felino, de un águila y de una impactante batalla con gran realismo. Situada a 19 kilómetros de la capital tlaxcalteca, por la carretera 150, esta zona arqueológica fue baluarte de la cultura olmeca-xicalanca, que nos recuerda, por su ubicación, a ciudades prehispánicas elevadas, entre barrancas como Xochicalco en Morelos y Monte Albán en Oaxaca. Sin duda, la verdadera importancia de este sitio arqueológico, radica en que Cacáxtla es un claro ejemplo del sistema de construcción que utilizaron sus antiguos habitantes, quienes una sobre otra, levantaron una nueva etapa constructiva sobre el gran montículo orientado en dirección norte-sur. A través de estas pinturas, hoy conocemos al hombre alacrán, asociado al culto de Venus y elementos que nos hablan de los ritos al agua y al maíz. Se pueden observar algunos de sus cuerpos escalonados en las partes del este y sur, pero además, se han realizado excavaciones donde se han identificado hasta hoy nueve etapas o niveles constructivos. En los murales del Templo Rojo, se impone un personaje cuyos rasgos lo identifican con un viejo que porta un yelmo con cabeza de jaguar. En el muro sur, también con motivos acuáticos y sobre un fondo rojo, se representa un señor con elementos de ave, parado sobre una serpiente emplumada. Lleva en sus brazos una barra ceremonial, elemento maya. Estos murales fueron pintados aproximadamente hacia el año 750 después de Cristo. Ven con nosotros a Cacáxtla, lugar de relevantes vestigios de pintura mural que muestran a sus visitantes los restos arquitectónicos de lo que en realidad fueron varios edificios superpuestos. Turismo cultural INA, la aventura del conocimiento. Bien, tuvimos oportunidad de ver, escuchar la clasificación, ¿no? Nos ubicó en el contexto. Aquí vemos la zona, ese techo se cayó, hubo las lluvias, las heladas. Vamos a ver también al respecto, ¿quién habitó? Acá están, escuchamos, Olmecas y Calancas. Aunque los Olmecas estaban hasta Tabasco, ¿qué es y Calancas? Bueno, clasificaciones que hace la arqueología, la antropología, la historia. De culturas que les conoce profundamente, de hecho, hay también culturas de transición. O sea, hace tanta falta, tanto estudio de culturas originarias, que hay culturas de transición, como el caso entre Olmeca y Lomaya, que se denominan Soques, que, pues, por ignorancia y por falta de un acuerdo, de un consenso, pues, no se estudian. Igual no tenían escritura, símbolos comunes. Entonces, en la extensión territorial, el intercambio de productos, no se conoce, se perdió en la historia. Entonces, también, algo semejante aquí, aquí sucede. Tenemos oportunidad de ver algunas imágenes relativas, un comentario interesante, no sé si no. Al respecto, pues, se han identificado nueve, nueve etapas constructivas. Si esto es correcto, encontraríamos una relación en torno a este número simbólico. Nueve son los niveles del inframundo. Entonces, esta ciudad cumplió su función durante nueve ciclos. Y esto propició que se enterrara, se abandonara y se ocupara otro territorio en estas nueve etapas constructivas. Entonces, es algo importante a tener en cuenta y a evaluarlo. Entonces, vamos a ver otro video para irnos acercando, ¿no? A esta visión de Cacastla. No es que cargue en un instante este video. Vamos, atención. En territorio tlaxcalteca, donde hace cerca de tres décadas ocurrió uno de los descubrimientos más notables de la arqueología, que en realidad fueron varios edificios super... y el mismo vamos a poner acá, me equivoco... Este hermoso muray, ¿no? Lleno de color radiante y vibrante. La zona arqueológica de Cacastla está ubicada en la región actual del Valle Poblano Tlaxcalteca. Se trata de un centro ceremonial prehispánico, cuya trascendencia es realzada por sus muestras de pintura mural, que han sobrevivido hasta nuestros días. Aún permanece en el misterio mucha información acerca de la sociedad que se desarrolló en este sitio, pero se sabe que la etapa de esplendor del lugar ocurrió entre el año 700 y el año 900 de nuestra era, después de que Teotihuacán, la ciudad más importante del altiplano central, entrara en decadencia. Cacastla fue poblada por grupos olmecas xicalancas, que llegaron desde el sur para asentarse en esta región estratégica para las rutas comerciales. El nombre Cacastla proviene del vocablo náhuatl cacastli, canasta para transportar mercancías y productos. En el sitio se aprecia un sistema de construcción usado también en otros lugares de Mesoamérica. Consistía en levantar un edificio sobre otro anterior, que quedaba oculto a la manera de las capas de una cebolla. Así se iban sobreponiendo diversas etapas constructivas, la más reciente de las cuales era la que iba quedando visible. Naturalmente, esto ocurrió a través de largos periodos de tiempo. Gracias a un arduo trabajo de excavación, estas construcciones superpuestas han ido revelando patios, recintos y templos de diferentes épocas y de enorme interés artístico. La superposición de las estructuras arquitectónicas favoreció la preservación de los vestigios más notables de Cacastla, los murales, que conservando colorido, personajes y elementos simbólicos, han permitido acercarse a la comprensión de las ideas religiosas y la ritualidad de los habitantes. La calidad de esta pintura mural revela la importancia que el arte tuvo en la vida de aquellos antiguos pobladores. El uso del color es abundante, azules, amarillos, blancos, rojos. Las figuras están frecuentemente delineadas con negro. Diversas escenas y personajes con atributos característicos quedaron como testimonio del desarrollo comercial y militar. Entre los numerosos personajes destaca un anciano, comerciante, ricamente vestido y con tocado de jaguar que precisamente lleva un cacastli cargado con mercaderías de lejanas tierras. Entre ellas, dos vasijas con tapa y un atado de preciosas plumas de quetzal. La pintura más conocida es el llamado mural de la batalla, un testimonio impactante de la actividad guerrera de este pueblo. Sobre fondo azul muestra dos grupos de hombres antagónicos. Unos son hombres jaguar, armados con cuchillos y lanzas. Los otros llevan tocado de plumas. Son hombres ave, están sin armas y en actitud de sometimiento. Con gran dramatismo y violencia, la escena presenta a los primeros como vencedores. Los segundos han sido derrotados y enfrentan la muerte. En la última etapa constructiva de Cacastla, encontramos el patio hundido, con escalinatas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y dos altares ubicados en el centro. En la medida en que avanza su exploración, este sitio, complejo y fascinante, va descubriendo los antiguos misterios de sus constructores, que sin duda, ejercieron una importante influencia entre los pueblos vecinos. La zona arqueológica de Cacastla, una experiencia que nos revela el pasado, una posibilidad de conocer mejor nuestra herencia cultural. La zona arqueológica de Cacastla, una experiencia que nos revela el pasado, ¡Wow! La zona arqueológica de Cacastla, una experiencia que nos revela el pasado, asombroso, ¿no? Bueno, este recorrido nos muestra la belleza del color, de las formas, de las líneas, de los trazos. ¿Qué imagen es esta, no? La vez de lejos, podría parecerse una pagoda, porque está así, bueno, es un techo que fue creado para preservar justamente este patrimonio. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios, ¿no?, al respecto. Aprecien el perfil, May, Cacastla, este sexto para comerciar, este anciano, ¿no?, que nos comentaban de la importancia del mismo. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios, ¿no?, vamos a quitarle el nombre de hacer este recorrido. Una forma del dinamismo, ¿no?, que tiene la gestualidad, la expresión. Pintura mural, asombrosa, así eran todos los temas.